Pound Pribity, Pound Pribity Pound Pribity, Pound Pribity Pound Pribity, Pound Pribity Pound Pribity, Pound Pribity Soy un malo de verdad, tu sabes que la pongo La menor se pone rápida cuando yo prendo un porro Me pongo romántico, me vuelvo un cachorro Cuando yo la pongo en 4 le saco la llave por zorro Y que esto un bandidazo de verdad Tempo bajo mundo, así que es para ti a bailar Mami dale hasta abajo, pelaste la rodilla Esto es un party, marquesina, un Pribity de verdad Pound Pribity, Pound Pribity Pound Pribity que yo soy otro tío A un privity, un privity, a un privity que yo soy otro tiro A un privity, priv, privity, privity, privity que yo soy otro tiro A un privity, priv, privity, privity, privity que yo soy otro tiro Me pongo arito, si un culo se quiere pasar, relajadamente lo voy a atasar En busca de cuero todos salen a pescar, suelta ese culo, no te vayas a engarnizar Yo soy un loco, porto mi mocha, un culo peluche, mi blon y mi focha Cerebrista que pillé y le dejó la lengua mocha, pa' enseñarle por qué uno se trasnocha A un privity que yo soy otro tiro Siempre con lo mío, lo de otro yo no miro De lo rosado ella quiere un respiro Dime si necesita que te mando tu giro Mata dinero, un privity, es que voy directo a la cuatro Yo, un, dos, tres, cambiaste el flow A un privity que se ponga bien nasty Hubo a pombo con culo bombastic Piles criminales, igualitas a nati Si quieres hacer un trío, se lo hacemos de gratis Y de una le llego en el impala Pero diablo, mami, tú eres mala Suavecito, dale, que resbala Le meto los disparos sin chaleco antivales Entonces es un asesinato Si llega el comandante, mejor me arrebato Porque ella está bonita, pero anda con tecato Mírale la chata, la de la de los cuatro Pa' un privity, pa' un privity Pa' un privity donde no haya tecato Pa' un privity, pa' un privity Pa' un privity donde no haya tecato Pa' un privity, pa' un privity Pa' un privity que yo soy otro tiro Pa' un privity, pa' un privity que yo soy otro tiro Ma' un privity, priv, privity, 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 que yo soy otro tiro. Ma' un privity, priv, privity, 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 que yo soy otro tiro. El Chima en la casa, que lo que es, DJ Wiz, estamos activos. Le llegaste al código, indica, DJ Wiz, dímelo Chima, JC, Ecuador, Honduras, Rd, DJ J, ok, ah.